Cuando lo miro a los ojos Todo el cuerpo me palpita Quisiera que me besara Para probar su boquita Me muero porque me quiera Por estar entre sus brazos Y escuchar que un día me diga Vida mía te quiero tanto El de los ojos negros Me tiene loca Ayer mandó un florero Lleno de rosas Y una carta que dice Cosas hermosas El de los ojos negros Me tiene loca Yo quisiera ser la almohada Que le acaricie a su cara Para decirle al oído Tengo un corazón que te ama El de los ojitos negros Me trae bien enamorada Es el que a mi más me gusta Porque no le falta nada El de los ojos negros Me tiene loca Tiene todas las cosas Que me provoca Con su mirada El corazón me alborota El de los ojos negros Me tiene loca El de los ojos negros Me tiene loca Tiene todas las cosas Que me provocan Con su mirada El corazón me alborota El de los ojos negros Me tiene loca El de los ojos negros El de los ojos negros Me tiene loca El de los ojos negros Me tiene loca El de los ojos negros Lo de los ojos negros El de los ojos negros